Muy buenas gentes y bienvenidos a los mods de la semana En esta ocasión les traigo mods que nos añaden las características vistas en la pasada Minecraft Live Porque así es, los modders pueden en una semana hacer lo que mollan se tarda un año en hacerlo Pero no sin antes dar paso al sponsor del canal Si quieres crear un servidor de Minecraft y jugar con tus amigos te recomiendo Bulltan Hosting Donde podrás seleccionar entre 3 niveles, el estándar, advance y performance La ramp que le quieres dedicar al server y donde podrás ver los precios Los cuales se adaptan a tus necesidades y a tu cartera Además podrás usar el código LAUCHERING para recibir un 10% de descuento y apoyarme por el camino Una empresa de hosting más que recomendada Es ahí donde tengo mis dos servidores, tanto de miembros como de subs Y van bastante bien Y ahora sí, sin más que agregar Dentro... Vídeo Trial Chambers es un mod que nos añade la mayoría de bloques vistos en la Minecraft Live de este año Los cuales si recordarán, en su mayoría eran derivados del cobre Como puertas, trampillas y lámparas Así como también algunos extra relacionados con otros bloques de piedra Por lo que este mod califica como uno de bloques decorativos No estoy seguro de si añade la dungeon de cobre que vimos en el directo Ya que en el video del mod nos muestra algo muy similar Pero creo que de momento no está disponible Pero los bloques ya los puedes fabricar en survival Por lo que estructuras a base de cobre que se te ocurran ya las podrás hacer libremente También tenemos un diseño de armadillo en las sabanas Y al Brice o como quiera que se vaya a llamar en español El pequeño torbellino viviente Que es pacífico hasta que lo golpeas Atacándote así con proyectiles que parecen ser pequeñas ráfagas de viento Pero para tener un enemigo en condiciones te recomiendo Brice Moth Que nos agrega a la misma criatura La cual aparece por las noches y siendo completamente hostil Atacando con una explosión de aire que te empuja hacia atrás Y recolocándose con un salto en otra posición Normalmente salta de un lado a otro Puede saltarte incluso a ti mismo Por lo que es muy fácil perderle la pista en algunos momentos El ataque no causa gran daño con la suficiente armadura Pero al recolocarse constantemente puede ocasionarte cierto grado de complicación Su diseño es simple, exacto como lo mostrado en el directo de Mojang Completamente recomendado para tener nuevos enemigos por las noches ¿O qué te parece la innovación en la redstone? Con un autocrafter añadido por el mod crafting automat Sé que visualmente no es exactamente como lo que vimos en la Minecraft Live Y es que de momento no encontré ninguno similar Pero realiza exactamente la misma función Realizaremos el crafteo que querramos automatizar Se nos mostrará un pequeño icono de que faltan ingredientes Y para colocarlos usaremos los espacios de abajo Con eso ya seremos capaces de craftear ese objeto cuantas veces quieras Dar con una señal de redstone obviamente los lanzará automáticamente Y con colocar un cofre en frente los colocará dentro también automáticamente Sin necesidad de una tolva intermedia Yo soy muy malo con la redstone Pero puedo ver su utilidad en las granjas Por ejemplo en una granja de oro Podríamos directamente crear bloques de oro Para ahorrar espacio en los almacenes Y de esta manera simplemente no necesitar de una gran cantidad de cofres para almacenar Sino que simplemente reducir un poco nuestros inventarios Finalmente el ganador de la votación El armadillo Que se genera en las sabanas Con unas animaciones más que llamativas Y muy bonitas dicho sea de paso Alertándose del peligro Podrá esconderse en su coraza Lo que lo hará muy resistente Puede soltar su caparazón o parte de él Para usarlo en armaduras para lobos Y así proteger del daño a nuestras mascotas Pero estamos con mods Creados por la comunidad ¿Por qué conformarnos con los armadillos? Tenemos a los pingüinos Encontrados en ciertos biomas costeros Con las animaciones vistas en su video de presentación Lo que los hace lucir extremadamente tiernos y un poco torpes Al ver como luchan por no caer a la deriva del mar Como sabemos también tienen la función de hacer que vayas mucho más rápido en los botes Que si bien puede resultarte más o menos útil Eso fue lo que nos enseñaron en su video de presentación Por último el cangrejo de los manglares Criaturas que pueden o no tener tenazas grandes Estos te saludan en algunas ocasiones Lo que los hace ver muy corteses Y seguramente no querrás matarlos Pero tranquilo No hará falta hacerlo Ya que algunas veces estos mudarán la tenaza Dejándola caer simplemente al suelo Esta directamente podrá ser usada en la mano secundaria Permitiéndote colocar bloques a una distancia mayor a la que estamos acostumbrados Facilitándote hasta cierto punto Tampoco está cambiando aquí ni no abandonada muy allá Las construcciones Y bueno gente este ha sido el video de esta semana No me voy sin antes agradecer a los miembros del canal Knock, Agustín Antacli, Music Passion, Nacho Nachito, Diego Rojas, World of Lovernight, Emil Friese Cristian Alistos, Jiménez, Fabián.guienbajo.eduardo Urbina, Sweet Potion 7576 Jaime Alejandro, Lean X, Z, Diversity 357, AFK Forever, Azul Gamer, Smoran, JRG306 Sea Reaper, Jorge Armando Morales Flores, Bally Binder, Emikir Vite, Divir, Michael Aguayo Chaco, Stormen50 E igualmente a Itnasus Muchas gracias a todos ellos por apoyar de manera monetaria Y también un agradecimiento muy especial a los tier 2 Brandon Lescano, Legain, Julio Cesar, Espino Zamora, War of Irule, Naito, Yuzoji y PatoMatrix2000 Muchas gracias a todos ellos por apoyar con una módica cantidad de dinero a el canal Siempre les estoy infinitamente agradecidos Y sin más recuerden comentar que les ha parecido el video Que les pareció la Minecraft Live de este año también Dicho sea de paso Algunas de las cosas que añadirán en la 1.21 llamó su atención A mi personalmente no especialmente Creo que si acaso el autocrafter hasta cierto punto Pero como digo soy muy malo para la redstone Por lo que probablemente solo me quedaré con las armaduras para los lobos Quizás Y tampoco fue muy llamativo para mi Pero bueno Se tiene que tomar algo de ahí Y también recuerden dar like si les ha gustado el video Un dislike si no les ha gustado Suscribirse si les gusta ese tipo de contenido Relacionado con los mods de Minecraft Y yo sin más que agregar Me despido Bye Bye